DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido. Frazo, buenos días. Vamos, mi paisano Frazo. Bueno, agradecido. Y la señorita que te acompaña, ahora estás bien acompañado. Toda la mañana. Andando solo, ¿te acuerdas? Para fraseando con Frazo. Para fraseando. Antes me despertaba con Norbeli en la mañana, ahora con Norbeli y después con Ana Rosa, aquí termino completando la mañana de esta bella. Acompañando a toda Venezuela. La audiencia Frazito. Ayer nos estuvo acompañando ahí en Miraflores, en la entrega del Premio Nacional de Periodismo. Reiteramos nuestras felicitaciones a todos esos colegas que recibieron ayer su premio. Mira, con mucha emoción, las palabras de Cire Santos Amaral, reivindicando el ejercicio de la profesión, de la verdad, el padre Numa. Todo lo que estuvieron. Las palabras de Fernando Buenavá. Muy buenas las palabras de Fernando Buenavá. Y en ese momento se desarrollaba en el país esta intención de golpe de Estado. No podemos comenzar este programa, defensor, sin hablar de eso. Lo que sucedió con el helicóptero del CICPC. ¿Cómo se violenta? ¿Cómo se saca ese helicóptero de la Carlota con toda la seguridad? ¿Cómo ha sido violentada la Carlota también en estos últimos días? Mira, un testimonio que quisiera darles a ambos. Nosotros a esa hora salíamos casualmente, mi señora, mi persona y el equipo que me acompaña, de la defensoría, la sede que queda en la Avenida Ordaneta. Y pudimos observar el evento que en verdad causó pánico y conmoción en la Avenida Ordaneta en el momento que el helicóptero sobrevoló el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. La pregunta inicial, ¿qué hubiese ocurrido si esas granadas que ellos lanzaron hubiesen causado víctimas mortales? Porque pudo haber ocurrido. No se te olvide que, independientemente de lo que señala, ellos actuaron de manera criminal en contra del TCJ, lanzando, disparando. Y ahí había gente. Es lo primero que tenemos que también reseñar, aparte del hecho de haber ilícitamente sacado el helicóptero y grabado un video. No sé si viste que era algo ya preparado. Me da la impresión que, a cuenta de que no tienen un factor militar golpista dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acuérdate que mi postura es institucional y democrática. Yo estoy en contra de los golpes militares. He sido víctima de golpes militares. Y también estoy en contra de golpes institucionales, donde se ha querido llevar, en este caso, al Poder Ciudadano, a una actividad de carácter, para mí, totalmente lejana del derecho, para buscar decapitar otro poder público, en este caso, el Poder Judicial, el TCJ. En tanto, yo diría que, como no tienen, tal vez, en este momento, un factor de carácter al margen de la ley dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asumieron esta acción delictiva, desde todo punto de vista, para causar pánico en la población, para causar terror también, para incluso lanzar una señal, y yo pregunto, ¿de qué tipo? No puede ser una señal pacífica, no puede ser una señal donde tú aplaudas eso. Quien aplaude eso, que saquen un helicóptero y disparen granadas en contra de instalaciones públicas, simplemente tiene una mentalidad asesina, ¿no? Entonces, yo siento que es una acción desesperada, una acción totalmente al margen de la ley, y que revela, según mi criterio, según mi criterio, la ausencia de factores, afortunadamente, golpistas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que permitan, en todo caso, la reedición de un carmonazo en el 11 de abril. Se decía que era una señal, que quería tirar ello a otros sectores militares. Porque te digo rápido, y te termino rápido, ¿por qué te digo que si me hicieron un carmonazo? Porque ya hay gente que está diciendo, que en vista de una acción también que nosotros condenamos en el año 2016, en diciembre, recordemos, que la Asamblea Nacional hizo una plenaria, y declaró, totalmente, al margen de la ley, la falta absoluta, el abandono del cargo del ciudadano presidente de la República, estando él en funciones de Estado. Entonces, alguna gente ya está diciendo, bueno, mira, que se autoproclame, en este caso, alguna figura adversa al gobierno, presidente, y que se nombre, de facto, una junta de transición. Ahora, yo digo, eso es un golpe de Estado, ya consumado. Es decir, escalar hacia allá implicaría, simple y llanamente, de otra manera, con otro formato, reeditar el totalmente asiago golpe de Estado del 11 de abril. Y por ello, yo recomiendo, quien esté en una jugada de ese tipo, alejarse absolutamente de ella, porque aquí hay dos eventos electorales que tenemos que, yo diría, apoyar, uno de carácter nacional, que es la constituyente, otro de carácter regional, que es la elección de gobernador. Defensa, pero usted considera que este señor actuó solo, que no tiene eco en las Fuerzas Armadas Nacionales. Bueno, él es un funcionario del 6CPC. Lo primero que hay que decir, no es ningún comandante militar, ni tiene mando de tropas en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un funcionario adscrito a la Brigada de Acción Especial, BAE. Por lo tanto, su responsabilidad es individual y del que lo acompañaba. Y él tendrá, si es que no está prófugo de la justicia, si es que no está fuera de la frontera venezolana, y si está fuera, se activarán los órganos internacionales para extraditarlo en caso de que esté fuera del país. Sí, desconozco ahorita dónde está. Pero deberá declarar ante los órganos competentes por una pluralidad de delitos. O sea, el robo de un helicóptero, el haber sobrevolado la ciudad causando pánico, el haber disparado, como en efecto ocurrió, cuatro granadas hacia una instalación de Estado, como es el TCJ, que pudo haber causado víctimas fatales. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un escenario bastante, para mi opinión, extremista por parte de un sector. Yo no creo que toda la oposición venezolana y toda la población venezolana esté de acuerdo a estas alturas, del año 2017, en un golpe militar. En una junta sobrevenida, de facto, para mí dictatorial. O sea, quien aquí se asuma, sin haber sido electo presidente por parte de un pueblo, de manera soberana, y asuma una junta, como te dije, de facto, está claro que está consumando una acción para recordarlo, similar a la que hizo Carmona, y eso implicaría, simple y llanamente, estar subiudice, al margen de la ley. Defensor, en los últimos días ha ido increciendo la acción de odio, la acción de terrorismo. Correcto. El caso en Maracay, creo que hay un militar muerto, un joven muerto, saquearon, están propiciando lo que es el delito al odio en el CST, se ha convertido, la acción de todo el que llegue y se parezca a un chavista, lo persiguen, todo esto. ¿Cómo actuar? ¿Por qué todavía no ha habido una acción contundente del gobierno y de las instituciones en relación a esta situación? Sí, fíjate, nosotros hemos emitido un informe, en algún momento lo conversaremos en el programa, en nombre, que tiene como nombre En defensa de la paz y por la verdad. En ese informe nosotros desclasificamos y detallamos el número de fallecidos, lamentablemente, en esta jornada, abril, mayo, junio, que muchas de ellas han derivado en violencia. Para la Defensoría del Pueblo en este momento, la cifra de fallecidos en esta lamentable jornada, vinculada de manera directa o indirecta a estas manifestaciones, frasos, tiene un número de 67. 67 con la muerte reciente, lamentable también, como todas esas muertes de un sargento de la Guardia Nacional en el Estado de Aragua, en Maracay. En funciones de orden público, él fue vilmente asesinado por un grupo de manifestantes violentos y eso suma ya la cifra según la que hemos nosotros ido recabando a 67, de los cuales 12, según lo que hemos investigado, han sido a manos de funcionarios policiales y militares puestos a derecho y castigados y sancionados como debe ser. Para la Defensoría del Pueblo no puede haber víctimas de primero o de segunda. Es decir, cuando ocurre el lamentable asesinato como ocurrió, por ejemplo, en la base militar de La Carlota o en el distribuidor Altamira la semana pasada a mano de uno de la Guardia Nacional Bolivariana, el otro de la Policía Aérea, esos dos casos tú ves que inmediatamente actuó el Estado venezolano, la Defensoría tuvo una participación directa para denunciar el hecho y que estuvieran a la orden de la justicia, tanto los Guardias Nacionales como el Policía Aéreo. Pero bien, ¿y qué diremos entonces de los funcionarios policiales y militares asesinados? También tienen familia, también tienen derechos humanos. De los que quisieron cruzar barricadas, no sé si ustedes han enterado que la cifra de muertos cruzando barricadas aumentó de forma macabra ya un número aproximado de 14 personas. ¿Cómo puede ser esto posible? Gente que chocó contra escombros, contra objetos contundentes o que fue incluso asesinada porque supuestamente, según los manifestantes violentos, cruzaron la barricada. Otros, en el caso de la autopista del Este, no sé si están enterados, oye, dos motorizados colisionaron porque llenaron de aceite la autopista del Este y murieron. ¿Murieron culpa de quién? Culpa de quienes cerraron esa vía y ocasionaron lamentablemente la obstrucción de la misma con este saldo terrible. Voy más allá. Tú me hablabas de los crímenes de odio. La suma ya son en este aspecto cuatro asesinados pero ha aumentado a 21 los heridos. En el estado Lara hace apenas unos días fueron quemados vivos y están estables ya en este momento pero desfigurados todo su cuerpo dos jóvenes por haber sido supuestamente ellos por ser militantes progubernamentales. Es decir, crímenes de odio en función de una tendencia política. En este caso progobierno. Hubo el caso como sabe del teniente retirado de la guardia también en Lara. El número de mayor intensidad de crímenes de odio se está dando en el estado Lara. La señora Almelina que le lanzaron un botellón congelado de agua congelada para atacar una manifestación progubernamental y terminó cayéndola a ella y la mató como sabemos. El caso de Orlando Figuera en Altamira que fue perseguido apuñaleado quemado tenemos que llamar mucho la atención de estos los eventos en lugares públicos. ¿Qué hubiera ocurrido si esta señora que confundieron presuntamente con la esposa de Winston en Vallenilla la tumban en el piso y esa turba que era un grupo cercano yo calculo a 80, 70, 100 personas comienza a patearla a golpearla como en efecto primero la golpearon. Lo que pasa es que ya la sacan del acorralamiento en que estaba pero supóngase usted que lo hubiesen golpeado hasta morir en ese lugar. Ahora yo me hago una pregunta. La autoridad competente para iniciar la investigación penal tiene videos de estos casos. ¿Tiene cómo identificar a los responsables? ¿Por qué no hay detenidos? ¿Qué pasa en estos casos? O sea, no puede ser que solamente haya detenido y es la alerta que ha hecho la Defensoría del Pueblo en los casos que nosotros promovemos cuando por ejemplo hay violaciones de derechos humanos que corresponde investigar y promover la denuncia de la Defensoría del Pueblo. Vamos a hablar de ello por la sentencia que hace el TSJ el día de ayer donde se ha mentido impunemente. Deja ver sobre eso quisiera preguntarle. Por ejemplo, si me permite, yo aquí coloco este diario El Universal. Este titular miente, el editor de El Universal mintió aquí porque aquí dice que el TSJ le atribuye a la Defensoría del Pueblo competencia al Ministerio Público. Esto es una mentira crasa. ¿Ok? Y esto es un periodismo que ponen entredicho ayer en el día el periodista que coloquen mentiras como esta que se difunden en otros medios pero ese es el que tenemos aquí a mano porque una cosa es que se aclare las competencias de la Defensoría del Pueblo que están previstas. Yo invito a que lean el artículo 282.8.1 numeral 1 de los varios numerales que tiene el 281 de la Constitución que establece claramente que la Defensoría puede investigar de oficio o a instancia de parte fraso toda aquella violación a derechos humanos. No es que estamos investigando suponte tú un hurto un atraco una violación un robo a mano armada esos son delitos comunes no tiene competencia la Defensoría del Pueblo pero en materia de derechos humanos si tenemos incluso por la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo voy más allá por el código orgánico procesal penal eso no es quitarle atribuciones a nadie simplemente es aclarar una especie de para mí controversia que se estaba dando en la búsqueda de nosotros fortalecer nuestro trabajo y veíamos limitaciones claro que sí por ejemplo ¿por qué un miembro de la Defensoría del Pueblo no puede presenciar una autopsia cuando se presume una violación a derechos humanos por parte de un agente del Estado contra un ciudadano? ¿quién puede limitarnos eso si eso está establecido en la Constitución? Ah, pero ocurría fraso entonces tenía la Defensoría que hacer valer su autoridad para entrar y presenciar la autopsia ¿por qué a nosotros nos pueden limitar por ejemplo el acceso a un centro donde haya detenido? no pueden limitárnosla porque ahí está la atribución en la Constitución pero puede la Defensoría cese parte de juicios cuando hay violaciones de derechos humanos sí absolutamente esta parte dice la Defensoría del Pueblo tiene facultades para investigar emitir opiniones y recibir denuncias requiriendo si es necesario la colaboración de los demás órganos del poder público así mismo ostenta la legitimación procesal para demandar ante órganos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus competencias señaladas en el numeral 1 de esta decisión correcto y habla luego del artículo 123 del código orgánico procesal correcto no existen obstáculos jurídicos para que la Defensoría del Pueblo pueda asumir la representación procesal de los intereses legítimos de la víctima en el caso especialísimo de hechos punibles que pudieran implicar la violación de derechos humanos en los términos del artículo 123 del código orgánico procesal al regreso y casualmente estos temas han caído el día de ayer exacto con esta decisión que hace reforzar la función de la Defensa Pública de la Defensoría del Pueblo o es que usted pretende ser Fiscal General de la República vamos entonces a comenzar al retorno yo no tengo tripas para ser carcelero yo no tengo tripas para ser Fiscal General ni perseguir penalmente a nadie todo lo contrario mi voluntad y vocación más bien ha sido el de defender víctimas de violaciones de derechos humanos y de pedir la libertad de quienes han estado presos por lo tanto eso ya regresamos con Encendidos Continúa Encendidos Ya estamos de regreso en Encendidos que le dejamos al aire Defensor una pregunta está la Defensoría usted quiere ser fiscal del Ministerio Público está asumiendo la competencia de la Fiscalía este sabe esto es un tema serio y no deja de ser hilarante ¿verdad? burlesco como la gente alguna gente afortunadamente ignorante supino pero tú sabes que la ignorancia crasa bueno tú no puedes a alguien inhábil mentalmente porque tiene una ignorancia crasa debatí con él pero el ignorante supino es aquel que pudiendo leer pudiendo estudiar no lo hace y comienza entonces a manipular la verdad cuando la Defensoría en este caso mi persona como titular le solicita al TCJ concretamente a la Sala Constitucional y esta ponencia la terminó decidiendo el presidente de la Sala Constitucional Juan José Mendoza nosotros le solicitamos que aclare una serie de competencias nuestras por ejemplo el 280 el 281 particularmente el 281 numeral 1 es muy importante el 281 Defensor son atribuciones de Defensor al pueblo velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República investigando de oficio o a instancia de parte repite otra vez esa frase investigando de oficio o a instancia de parte la denuncia que llegue al conocimiento segundo velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos pero me interesaba el numeral 1 tú lo leíste está en nuestra Constitución es decir no pero esto es para las deviaciones del poder por supuesto pero que quedan las desviaciones de lo que están aspirando al poder con el odio y esto que queda para la gente pero fíjate pero para aclarar de hecho tú me gustaría que complementara con eso que subrayaste tú mismo subrayaste una manipulación una manipulación ¿dónde salió eso? la noticia esta del diario del Universal hoy que dice que el Tribunal Supremo da a la Defensoría competencia del Ministerio Público sin embargo el fallo aclara que las facultades que ostenta ahora la Defensoría no menoscaban el marco de actuación del Ministerio Público pero ahí tú mismo lo estás viendo o sea una noticia que busca manipular con el titular que no concuerda con lo que está en la Constitución y lo que ellos mismos lo que dice la sentencia la misma sentencia dice que las atribuciones que tenemos nosotros no menoscaban las competencias del Ministerio Público todo lo contrario fíjate yo entiendo que hay ahorita una especie de reflectores en torno a estos temas para querer colocar en contradicción o peleas a las instituciones se busca hacer daño de esa forma manipulando la verdad pero tú leíste ahorita el 281 numeral 1 yo te puedo agregar leíste el artículo del Código Orgánico Procesal Penal donde tú señalabas que la Defensoría del Pueblo tiene cualidad para qué para defender para representar una víctima que no tiene cómo ser legalmente asistida porque no tiene cómo pagar un abogado cuando cuando el Estado a través de un agente del Estado que lamentablemente ha matado ha torturado ha cometido una violación de derechos humanos esa víctima podrá ser asistida de manera especial oye por la Defensoría del Pueblo en un juicio eso no es un hecho que lo inventó la Sala Constitucional está en el Código Orgánico Procesal Penal entonces tú me preguntarás bueno Tari si eso está en el Código Orgánico Procesal Penal ¿por qué pediste la aclaratoria? ah la he pedido porque ha ocurrido que jueces jueces titulares de la jurisdicción penal ordinaria han limitado han buscado obstaculizar no voy a decir que han sido todos pero han habido jueces que han buscado obstaculizar esa labor cuando por ejemplo la Defensoría ha querido asistir a una víctima de una violación de derechos humanos en un tribunal esa facultad nos la otorga el Código Orgánico ¿Esta solicitud suya tiene un fondo jurídico o es por razones políticas contra la fiscalía? totalmente jurídico porque te estoy hablando como dice la sentencia y de hecho la solicitud que hicimos es en relación a aclaratorias al sistema de justicia ojo el sistema de justicia lo compone ¿quién? los tribunales civiles o militares el ministerio público la defensa pública y los órganos auxiliares de justicia es decir las policías o incluso también órganos podría ser un órgano auxiliar la Guardia Nacional ¿verdad? cuando te levanta un acta en función de la comisión de un hecho punible y se le entrega al sistema de justicia es en relación a las limitaciones que el sistema de justicia pudiera hacer a las labores de la Defensoría del Pueblo en función de proteger y de velar por la defensa de los derechos humanos por lo tanto yo creo que la sentencia es sumamente para mí marca un precedente positivo y debe ser difundida incluso a nivel regional ¿por qué? porque la Defensoría del Pueblo no es una entelequia yo lo he aclarado la Defensoría del Pueblo no califica ni imputa imputar es cuando tú eso le toca a la Fiscalía General de la República ¿por qué? porque persigue penalmente a quien cometió un hecho punible por eso te digo yo en lo personal no he tenido vocación de ser Fiscal General ni de ser Fiscal del Ministerio Público porque la labor de la Fiscalía es meter presa a las personas que han cometido un delito precalificando presentándolos ante los tribunales competentes esa no ha sido mi labor en los cuarenta y pico años de lucha que yo tengo más bien ha sido es defender los derechos humanos pero qué hacer porque la Fiscalía en vista de su posición política en contra de este proceso ahora no reconoce que esos son hechos violentos no actúa contra ni siquiera contra los que quemaron a un joven los que quemaron Morita y Lara los que atacan los centros donde van los niños ante esa indefensión ¿ante quién recurre? Bueno, escucha escucha allá voy en caso de violaciones a derechos humanos las competencias de la Defensoría del Pueblo en relación a violaciones a derechos humanos a actos que impliquen violencia de manera directa o indirecta por parte del Estado nosotros estamos habilitados de manera amplia para actuar y en ese sentido pero es que eso no es contra el Estado no solamente son individuos terroristas allá voy no solamente en relación a eso que tú señalaste ahí de investigación si tú te vas a los otros ordinales lo que pasa es que me quería señalar y apuntar a los que nos están viendo el 281 numeral 1 pero ahí hay varios numerales Fraso cuenta cuánto después del 281 cuenta creo que son como 15 2, 3, 4 hay hasta 10 por aquí que ven sigue, sigue el 10 hay cuántos numerales sobre ese tema sobre esto hay 12 numerales 12 numerales tú te vas a la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo y también es más una docena de numerales que te habilitan competencias en función de la defensa y protección de la gente ahora en eso nosotros hemos actuado con 2200 acciones defensoriales entre abril, mayo y junio hemos desplegado todo nuestro funcionariado en función de la defensa de la gente y de la protección en estos casos y hemos tenido lamentable saldo de que manifestantes violentos nos han quemado de manera absoluta dos sedes una en Maracaibo una en Valencia y nos han destruido parcialmente ocho en el marco supuestamente de que quieren ir a la Defensoría y que entregan una carta terminan quemando una institución pública con gente adentro Mire, Defensor le voy a leer dos de estos numerales ¿Cómo no? El número cuatro instar al fiscal o fiscal la general de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiera lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiera lugar respecto a los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables por la violación o menoscabo de los derechos humanos pero yo me pregunto ¿Cómo hacer ante ese individuo que sale con un yesquero incendiando que está perfectamente identificado si la fiscalía no quiere ni siquiera investigar o imputar ese hecho? Mira, frazo de ¿Cuál fue la institución que puso en la esfera de la opinión pública con el nombre de delitos de odio y crímenes de odio estos hechos? Fue la defensoría del pueblo eso no son simplemente actos de agabillamiento de linchamiento según los grupos de trabajo que están en Naciones Unidas esto se llama delitos de odio crímenes de odio ojo no es que los otros sean crímenes de amor no pero es que se ha tipificado vamos al concepto delitos de odio cuando un grupo una turba de gente violenta persigue a alguien por su tendencia política o ideológica sus creencias religiosas por su condición en este caso de género supongase una mujer por su identidad sexual por su postura en este caso frente a a la política inicialmente como lo dije y lo lleva a qué esa turba a ese grupo bueno a golpear e incluso matar eso está ocurriendo en Venezuela y es una postura fascista que merece castigo y sanción por ejemplo hay suficientes videos y fotos de las actuaciones por ejemplo en el CCT bueno ¿quién debería actuar allí? frazo ¿quién debería actuar? en este caso el órgano competente es el Ministerio Público colocar a derecho a esas personas que persiguieron que acorralaron que buscaron agredir y quién sabe si no con la intencionalidad de matar a estas personas por ejemplo los dos casos recientes en Lara recientes de esta semana ¿por qué? porque supuestamente los jóvenes eran de una tendencia política pro gubernamental pero voy más allá en la desclasificación que te hago del informe 20 personas frazo que fallecieron ni siquiera estaban en las marchas no tenían nada que ver con las protestas y las mataron les dispararon desde edificios porque venían caminando quisieron cruzar unas barricadas y fallecieron muertas o a tiros como ocurrió con el juez en el paraíso chocando con escombros o colisionando porque había aceite ¿tú crees que es un acto de heroísmo el llamado trancazo? es un acto de heroísmo es un acto de liberar una patria que necesita el concurso de todo de manera pacífica cuando tú encierras a una urbanización a una barriada dentro de su propia zona que no puede ir al trabajo que no pueden ir supóngase usted alguien que esté enfermo no puede llegar a un centro de salud supóngase usted que hay una emergencia prácticamente por esa vía desde abril han perdido el año los muchachos dime tú ¿qué calidad educativa tú puedes darle ahora con estos últimos remates express? no, vamos a estudien por medio de guías y correo electrónico porque ha ocurrido que en muchos colegios privados le han servido la mesa a quienes van a cometer este tipo de protestas porque no, dan el día libre para que vayan los profesores a las marchas y los estudiantes eso no puede ser posible eso no ayuda a la democracia y eso implica también de alguna manera favorecer a grupos que no están a favor de la constitución y de la ley tenemos que hacer una pausa pero incluso citando de nuevo la constitución artículo 273 del poder ciudadano nos habla de que se ejerce con el consejo moral republicano es entonces un cuerpo colegiado integrado por la defensoría el ministerio público y la contraloría general de la república al hacer silencio el resto los otros dos poderes o los otros dos integrantes de este poder no son también cómplices de la inacción de la fiscal vamos a conversar sobre eso pero te voy a hablar rápido hoy solamente hoy nosotros a las dos de la tarde una convocatoria que he hecho formal como presidente del consejo moral republicano vamos a tener una sesión extraordinaria porque yo creo y la fiscal la está yendo nosotros sí claro nosotros tenemos una relación cordial somos gente civilizada como tiene que ser el consejo moral republicano sesiona prácticamente semanalmente hoy vamos a sesionar y mañana también pero el caso de hoy yo voy a solicitar al cuerpo colegiado producir construir unas recomendaciones de acciones legales en función al llamado a golpe militar y este ataque armado que acabo de ocurrir el día de ayer vamos a seguir esto ya no es una primicia eso va a ocurrir una sesión en el consejo moral continúa encendidos de regreso consejo moral republicano está integrado entonces por estos tres representantes tres integrantes el silencio se ha acusado muchas veces de parte desde las filas del chavismo que la fiscal del ministerio público no está actuando conforme a derecho pero el resto de los dos integrantes no deberían también participar y el silencio no los hace cómplices no fíjate mi postura siempre es de concordia y de equilibrio en el consejo moral republicano independientemente de toda la diatriba que hay mi objetivo como presidente del consejo moral ha sido el de mantener relaciones de respeto de trabajo con los tres titulares y yo creo que lo hemos logrado independientemente de que pueda haber opiniones encontradas o controversias te puedo decir que a todas las reuniones que nosotros hemos convocado han asistido los tres miembros se han tomado decisiones unas por unanimidad otras por mayoría ¿verdad? hoy va a haber una reunión te repito sobre estos temas hay un tema muy importante que el consejo moral tiene que abordar que es esta violencia que ha venido surgiendo estos llamados a sedición y nosotros tenemos la cualidad de hacer recomendaciones no solamente investigar temas que tienen que ver con el poder judicial o la ética administrativa también podemos elevar estas recomendaciones y lo vamos a hacer el día de hoy en la sesión que te acabo de mencionar hay otro tema y disculpe muy importante que es necesario que se toque en esta entrevista y es una solicitud que hace el señor Almagro sobre el estado de salud de Leopoldo López de hecho hace un tweet colocó un tweet en la red social Twitter dice lo siguiente urgente 27 de junio solicitamos y lo menciona usted Targüil Ansap verificar estado y condiciones en que se encuentra Leopoldo López cumpliendo las funciones de la defensoría bueno mira te repito nosotros tenemos más allá de lo que pueda decir un actor político internacional en este caso como es el ciudadano Almagro todas las opiniones que le ha dado sobre Venezuela yo lo he dicho deberían ser más no han sido de articulación entre todos los factores él es él debería ser un gestor un promotor de buena voluntad para la paz regional y no un factor que se asocie a una de las partes sino ser buscar el equilibrio pero en todo caso no es el tema que tú me has consultado nosotros de manera regular la defensoría del pueblo visita lugares de reclusión tanto civiles como militares para ver o para velar para recomendar para tomar acciones incluso de mediación y de protección a privados de libertad en Venezuela hay más de 50 mil privados de libertad no solamente uno o dos aunque la plataforma mediática solamente coloca los reflectores de uno o dos nombres en este caso recurrentemente en el caso que tú me consultas la defensoría del pueblo ha hecho acciones de vigilancia de protección de los derechos humanos del ciudadano Leopoldo López incluso el día de ayer una funcionaria destacada acreditada en este caso es así para ir al centro penitenciario de Ramo Verde tuvo a bien visitar al ciudadano Leopoldo López durante varias horas se levanta ahí un acta defensorial pudo obviamente la defensoría del pueblo tomar peticiones del ciudadano Leopoldo López en relación a su estadía en este lugar que pueden ser elevadas como en efecto han sido siempre en todos los centros penitenciarios no solo en Ramo Verde en este caso al director de dicho centro se constató su buen estado de salud física ¿verdad? y eso quedó en el acta defensorial él emitió una serie de vamos a decir solicitudes que fueron elevadas a el director del penal y así trabaja la defensoría del pueblo muestra de tortura de Leopoldo López bueno se hizo una serie de vamos a decir así extraoficialmente ¿no? por las redes de que estaba salvajemente torturado que estaba herido físicamente vuelvo y te repito constató la defensoría del pueblo y quedó levantada un acta que el ciudadano Leopoldo López no tiene signos de haber sido como se dijo salvajemente torturado no, no, nada de eso ahora ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en este caso? en este y en cualquier otro en base a las solicitudes que hace el propio privado de libertad bueno elevarlas ante la instancia competente a objeto de si esa petición está dentro del rango de de la posibilidad de ser satisfecha lograrla ahora ¿cómo actuamos nosotros? a petición no de no es el señor Almagro ojo es a petición de los familiares es decir la defensoría del pueblo tiene contacto como debe ser con abogados con familiares de todos los privados de libertad no sé si me explico y en función de ello actuamos sin ningún tipo de discriminación ahora nosotros hemos opinado sobre este tema te concluyo rápidamente a mí se me ha preguntado muchas veces mire usted está de acuerdo con una medida sustitutiva o una medida cautelar en favor del ciudadano Leopoldo López yo he dicho que si estamos de acuerdo la defensoría del pueblo está de acuerdo que él pudiera ser objeto de una medida sustitutiva sustitutiva menos gravosa de privativa libertad en este caso que él pueda ser enviado a su casa ahora bien eso es una opinión de la defensoría del pueblo que en su momento podrá ser debatida podrá ser discutida dialogada y el sistema de justicia en este caso incluso la facultad de la constitución a la a todo lo que tiene que ver con este tema tomará una decisión pero yo lo que quiero llamar la atención es que no podemos nosotros en el objeto de la defensoría del pueblo y es una cuestión positiva que quiero decir referir que los privados de libertad hay privados de libertad de primera segunda y de tercera para nosotros todos los privados de libertad los 50 mil que están en centro de reclusión formales y los que están detenidos en calabozos de estaciones de policía frazo que yo he denunciado mucho eso nadie habla de ello más de 20 mil privados de libertad en estaciones de policía sin sin que que no tienen la atención debida del estado eso también merecen la atención de todos nosotros defensor con leopoldo lópez ya conocemos muchas historias un día que estaba intoxicado que se había muerto responde uno toda la semana hay un twitter que lo vincula a la violación de derechos humanos y sale bien empapeado en la foto y musculoso en las últimas imágenes pero hay algo que sucedió en los últimos días que nosotros denunciamos aquí en este programa y el país lo conoce vamos a ver este video y luego hacemos un comentario de esta violación también de los derechos humanos a una familia nos encontramos en la casa de si caminos se está en la casa de el en la casa de nuestra son desecriotas de un en el sal donde nació hasta la y este sueño decide sentarse y acostarse aquí bueno ahí está yo conozco esa casa la he visitado ha comido mucho que hemos comido allí hemos fatay el falafel falafel tabule quipe toda esa variedad exquisita que prepara tu mamá pero además todo lo que vincula a ese sector claro quien era tu papá para ese sector que siente el defensor ante esta violación al magro te llamó no para nada ninguno de ellos ha condenado eso lamentablemente nosotros verdad tal vez para algún sector disociado de la población merecemos hasta la muerte fraso vamos a hablar claro aquí ahí va a Tarehu y lanzamos a quemar lo vivo y es un acto de heroísmo imagínate lo que eso implicaría un ataque vil a una persona inerme desarmada pero eso es lo que están promoviendo los delitos eso es un caso de delitos de odio quien es este sujeto quien le ha dado a él la autoridad para llegar a la casa a grabar un video y decir ahí vive ahí se crió es la casa materna de fulano de tal ahí nació y fíjate tú y él decreta y este grupo que está aquí decide apostarse y quedarse ahí se quedaron 40 minutos causando pánico y terror en ese sector que es el sector casco viejo ahí nació el tigre entre la calle Guevara Roja y la calle Bolívar donde está esa casa esa casa y ese local comercial de mi papá primero al almacén Río luego fue Moblevía Río se fundó en el año 52 de hecho esa casa tiene una planta baja y dos plantas arriba una de la parte de la planta baja funciona fraso desde hace 12 años un barrio adentro que le da asistencia gratuita a toda la comunidad entonces esta gente dice no chico tal eso fue una visita familiar fíjate la burla eso fue una manifestación pacífica están prohibidas las manifestaciones frente a residencias privadas dígame usted en la constitución en la ley donde eso está previsto que esto asedie en una casa y la tranque de hecho colocaron una camioneta donde prácticamente obstaculizaron la entrada y salida en la casa ahora este señor que sale hablando y los que estaban ahí en su gran mayoría son militantes convictos y confesos de primera justicia pero ellos no se demarcan de eso vecinos escucharon vecinos escucharon que ese grupo un pequeño grupo tuviste no más de 30 dijeron la próxima vez venimos y la quemamos ahora ellos dicen que no que eso fue una visita amistosa porque donde está escrito que yo un grupo vaya a su casa señorita y esté allí su familia y y y obstruyan la entrada y salida de esa casa y peguen el grito bueno mira eso es un delito de odio allí allí todos todos más allá de mi familia mis hijos mis hermanos mi señora que está aquí conmigo Carla todos oye hoy fue conmigo mañana puede ser con cualquiera de los que están acá ningún ciudadano tiene derecho a obstruir a asediar la casa de nadie mi amigo sea de cualquier factor tampoco tiene derecho porque lo vieron en un sitio colearlo como decimos allá en el Tigre nuestra ciudad natal frazo ah vamos a colear a fulano lo acorrala y le cae a patada y lo mata a cuestión de que por eso nosotros hemos llamado hemos hecho llamados muy fuertes en ese informe está en la página web de la Defensoría del Pueblo en defensa de la paz y por la verdad nosotros hacemos un llamado de que en la gran mayoría de los casos no en todos pero en una gran parte no hay imputados no hay imputados no hay un solo detenido ¿por qué? vamos a hacernos una gran reflexión o es que solamente merecen pregunto yo ser llevados a prisión cuando es un agente del Estado el que viola el derecho a la vida cosa que condeno aquí tú sabes que es así cada vez que ha salido un funcionario policial o militar que lamentablemente ha violado el derecho a la vida a un ser humano usted ha habido que mi postura como defensor del pueblo ha sido totalmente contundente de que vaya al sistema de justicia sea sancionado pero también lo he pedido cuando un manifestante violento queme ataque dispare con armas convencionales asedie mate porque también los demás tienen derecho a vivir entonces mi llamada es que las manifestaciones sean pacíficas que dirimamos nuestra diferencia a través del voto hay dos eventos electorales en marcha a través del diálogo a través del consenso y no a través por ejemplo el día de hoy fíjate un gran trancazo se quedará gente sin ir a trabajar resultado vamos a ver si esto tiene apoyo hagamos una encuesta yo reto que se haga una encuesta en el país y se pregunte quienes están felices quienes apoyan que usted quede encerrado en su casa que usted no puede ir a un centro de salud que usted no puede ir a su trabajo que usted no pueda asistir a una reunión de cualquier tipo porque un grupo de personas colocó escombros o carros y trancó las vías que ocurriría si estos hechos como este pasan por ejemplo en Estados Unidos o en Europa no pasan te das cuenta entonces están muy cegados quienes lo hacen con llamados que tú ves de gente que aparece en videos diciendo cómo debe hacer el trancazo no sé si tú yo no lo quiero mencionar pero hay instrucciones entonces allí en esos trancazos ha muerto gente el frazo ha muerto gente entonces yo llamo a la reflexión y afortunadamente yo celebro que la sala constitucional haya no ampliado ni darle atribuciones a la defensoría no eso estaba ya en la constitución en la ley orgánica de la defensoría del pueblo en el código orgánico progresal penal para fortalecer que nuestra acción de manera clara y contundente porque esa sentencia tiene carácter vinculante oído el tambor eso no es que es un papel este de papel periódico para limpiar el parabriso en vidrio no tiene carácter vinculante y tendrá que ser respetado por todos los operadores de justicia ministerio público tribunales civiles y militares defensa pública y órganos auxiliares de justicia agradecido a Tare William Sada defensor del pueblo y no como te gritaban ahí del puente a todos los defensores que pasan por ahí le dicen eso bueno mira en todo caso es un reto siempre es un reto trabajar muchas gracias por venir con nosotros muchas gracias porque nos quedan todavía cosas como dicen los periodistas en el tintero para hablar y bueno Venezuela a seguir luchando por la constituyente por la paz y por los derechos ciudadanos estamos jugándonos la paz de Venezuela y la democracia nos vemos mañana en encendidos encendidos les recuerdo Venezuela nos tiene y nos tiene trabajadores honestos vamos no nada de trancaso lo que hay que hacer es trabajar por Venezuela nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!